Como se ha visto en las últimas semanas, Inés Gómez Monti y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga han estado en el ojo del huracán. Ellos siguen siendo requeridos por la justicia mexicana y nada que aparecen. Sin embargo, como en redes sociales se ha mencionado muchísimo el nombre de Víctor Manuel, algunos internautas aún se preguntan ¿Quién es el marido de esta conductora de televisión? Álvarez Puga es un abogado que junto con su hermano Alejandro tiene en el despacho Álvarez Puga y asociados. Inés Gómez Monti y su esposo se casaron en febrero del 2015 después de haberse conocido en una fiesta de cumpleaños de nada más y nada menos que Ernesto Zedillo Jr. El pasado 23 de septiembre a través de su columna el periodista Carlos Loret de Mola contó que al día siguiente de haberse conocido a la casa de la famosa conductora de televisión llegó un reloj con las iniciales AP. El mensaje decía con mis iniciales AP de Álvarez Puga. Para este momento muchos dirán ¡Ay, qué lindo! ¡Súper tierno detalle! Pero este tiene algo por ahí escondidillo. AP también quiere decir Admar Spijet, que es la marca de relojes más cara del mundo, por lo que esa joyita no costó 5 mil pesos. Hoy en día ambos tienen dos hijos en común, además de tener cuatro más de ella y uno de él producto de sus relaciones pasadas. Hablando un poquito más del negocio Álvarez Puga y asociados, vale la pena mencionar que esta es una firma muy prominente que ofrece servicios administrativos y fiscales a muchísimas empresas aquí en México. Exempleados de la firma le dijeron por ejemplo a The New York Times en el año 2012 que algunos de sus clientes eran las franquicias mexicanas de cadenas internacionales como Wendy's y Subway. Esto es bastante común generalmente. Las empresas multinacionales extranjeras y nacionales contratan a un subcontratista, precisamente como la firma de los Álvarez Puga, para que ellos se encarguen de los impuestos, de las nóminas de los trabajadores y otros asuntos fiscales. Hace aproximadamente una década las autoridades mexicanas investigaban a los Álvarez Puga, asegurando que ellos habían creado empresas fantasmas para encargarse de las nóminas de sus empleados. Los investigadores indicaron que esas empresas fantasmas únicamente existieron en papel y quienes en realidad firmaban. Los cheques de los trabajadores eran meseros u otros trabajadores de bajo rango. Según reportajes de medios internacionales, los hermanos Álvarez Puga crearon un negociazo de un momento a otro. Aparentemente en la década de los 90, ellos ayudaban a su familia atendiendo un puesto de comida callejera. Esta se encontraba frente a la terminal de autobuses en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Para el 2012, ellos aproximadamente ya tenían más de 50 oficinas ubicadas en México, Guatemala, Panamá, Estados Unidos y España. En su reportaje, Carlos Loret de Mola también contó que Víctor Álvarez, cuando conoció a Inés Gómez Montt, él ya contaba con dos aviones privados, un helicóptero, una casa muy lujosa en Acapulco, la Torre Impulso, ubicada en la Ciudad de México, departamentos en Miami y en Nueva York. Y se decía que aproximadamente ellos contaban con un millón de empleados. Este fue el muro de la fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.